Kylie Jenner se ha destacado como empresaria gracias a su línea de maquillaje y ahora su línea de ropa, pero ¿serán las telenovelas su próxima meta? TV Hollywood es presentado por T-Mobile, llévate todo ilimitado, ahora con impuestos y cargos incluidos. La joven estrella está practicando su español en las redes sociales así que no se sorprendan si próximamente la vemos en una telenovela mexicana. A sus 19 años la estrella de reality ha hecho casi de todo y ahora pues demuestra interés en querer conquistar al público del habla hispana con su dramática mini novela, o estaba demasiado aburrida o en realidad quiere poner a práctica eso de ser actriz así que veamos cómo le explica a Ariel su maquillista que ella ya tiene novio y le pide que se vaya. Un encuentro la presagio. Siéntete aquí. ¿Pero por qué? Ariel. ¡Tengo novio! ¿Por qué no entiendes? ¿Pero por qué? ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¿Segura? ¡No Kylie, no! ¡Sí! ¡Ay! 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 Mientras el español no le salió nada mal, su talento actoral puede que sea cuestionable. De todas formas nos divirtió su intento y parte de nosotros nos alegra saber que Kylie más o menos sabe un poco de español. Así que sean ustedes los jueces, Kylie califica para salir de protagonista en algún remake de La Tempestad al lado de William Levy. Arroba Vivian Fabiola B es mi Instagram y Twitter o dejen los comentarios aquí debajo. Suscríbanse y nos vemos pronto. TV Hollywood fue presentado por T-Mobile con T-Mobile One llévate todo ilimitado, ahora con impuestos y cargos incluidos.